TURBO FOSTON Ay, pero que imbécil, me está dando mi madre Pero, venete pa'ca, güey Ojo de su madre, loco, de mente Maldito seas Es que me pueden Madrearme con todos Ahora sí No, 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 no Te lo aviento, porque si estás muy caro, ¿no? Estás muy loco, estás muy pesado Vamos, déjeme, déjeme, déjeme Si me van a matar de un biche feo, güey A ver, a ver, a ver, a ver, tú no estás protegido Así es que Estás chingando Sí, please, sí te encargo Demonios Vámonos, vale Ven acá, ven acá ya Qué chingado, qué chingado, qué chingado Güey, no te agarres ahorita No te agarres ahorita, no No es el momento Ni el lugar Hijo de su madre Me estoy muriendo Piñatita, cómo no Vamos para arriba, vamos para arriba Espera, espera, espera Que aquí espantan Y necesitamos poder Esos, 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 esos No Oh, oh Hijo de su madre, espérate No, no, no No, no, no No, espérate, espérate, loco Ven acá, ven acá Oye Ay, joder No, no ¡Lancha, cómo no! Eso, carnal, eso A ver, ahora sí, mijo Ahora sí, mijo Me estoy muriendo Muchachos No, 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 no Ah, pero qué imbécil No, no, no Salta, 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 salta A ver La muerte Tú ven acá Qué coño de tu madre Ven acá No Vale No 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 Demonios, demonios, demonios Demonios Ven, bebidita Hijo de... No, seas cabrón Es que están todos aquí Me comí ese mazo Pero con patatas Mis amigos No seas mamón En serio tengo que enfrentarme a todos Vamos, vamos, vamos A ver, bueno Ya sé quién viene Ya sé quién viene No, ya tampoco estoy tan Tan Vamos a ver Desamparado Parale Después te voy a aventar todos al demonio Así, mira Qué más fácil y sencillo Ya Ya, ¿no? No Vale, vais a ver El demonio A ver Su casa Ven acá Ven acá Con tu madre No, no, no No, no Hijo de eso Ven ese tantito Achigado Ay Ven, ven, ven Bueno, me siguió Me siguió Mira qué buena Chocuíame No, no, no No, no, no Salta, mijo Salta, mijo No, no Ah, bueno Ya destruí uno Ya destruí uno Ahora, amigo Quedamos tuyo, hijo Quedamos tuyo Chinga a su madre Mira mi piñatita Y que me den mucho dinero Porque esto me costó trabajo Chingado con la gente Falta más Ay, cabrón ¿Cómo está este pedo? ¿Cómo está este pedo? Ah, no sea nada Yo aquí preocuparme Carajo Vamos por arriba No, no, espera Abajo había otra cosa Abajo había otra cosa Otra cosita Uno más Bien Y estaba a punto de largarme La que me iba a perder La que me iba a perder Subeten ese que tenía una colección de barriles Va a estar bien incapaz En este momento le están zumbando las orejas Pues en algún lugar Unos barriles están sufriendo Y rayadísimo Bendito sea el señor Yo tengo ese dinero ahorita Vámonos 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 Wow Estuvo cañoncísimo eso Lo que me espera Mis amigos Lo que me espera Ya llegué Me puse en una adillita Por si las moscas ¿Quién me ayuda? Ah, ya sé Vámonos El poder de Grey School Ay, güey Es para arriba ¿Qué rayos? ¿Cómo hago eso? Ay, ya, ya me acuerdo Ya me acuerdo No me estén así exigiendo mucho Pero ya me acabo Opa Güey, como Ah, pero si vienen Ah, ray, ya, ray Ay, 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 ay Opa No, güey Me equivoqué de botón Me equivoqué El de botón Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vámonos Vámonos Hola Guarda, por favor Porque tengo mucho miedo Sí, vamos a comprar lo que sea Me acaban de dar un varote Mi amigo Mucho varote loco, eh Luta Vámonos 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 No sé qué es eso Y aquí hay lugar Para una gallina Ah, chingada Oh, oh No, estás al revés Por aquí sí llega Diablos No sé qué me espera Y tengo mucho miedo Poder gallinesco Mis amigos Poder gallinesco Ahora sí soy una gallinita Ah, hijos de su madre No me dejaron ver Pero a ver Y a ver Venga, ya estamos Ya estamos Memorizado el Panorama Rayos Me caí Era por aquí Era por acá arriba No Era por acá arriba Sí Era por acá Eso, perfecto Ya llegamos Ya llegamos Mis amigos Hemos llegado ¿Me vieron? Venga por el otro lado Más vidita Más dinero Más todo Písale, mis amigos Písale Nos vamos por ¿A ver si me puedo ir Para arriba? Ah Solo es salida Salida solamente Vámonos Vámonos Yo soy el dueño De los Luches Mortals Híjitos de su madre Aquí me la voy a pasar mal ¿Verdad? Ah Vámonos Oh, ya, ya, ya Entendí Entendí No, estoy hacia arriba Estoy hacia arriba Vámonos No, espérate Espérate Una Dos Oh, rayos ¿Cómo es esto? A ver A ver Ahora sí Ya está medido Ya está decidido Vamos a ver ¿Qué onda? Una Una persinada A ver ¿Qué onda? Vámonos Vámonos Creo que es así Ahí está Ahí está Hijo de su madre ¿Cómo no? Ay, güey Chicos La persona se quiere No, no, no No, no, no No, salte de ahí Salte de ahí Andale Andale Hijo de su madre ¿Quién más? ¿Quién más se quiere? ¿Tú también? ¿Tú también? Órale Vámonos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se pone? ¿Quién más se rifa? ¿Quién se quiere rifar ante mí? Vámonos Ay, tú también ¿Te vienes solito, mi amigo? ¿Qué pasó? ¿Montan los refuerzos? Yo voy a caminar tranquilo Porque había un chingo de personas aquí Mira, este cabrón Ahí está Ay, me salvé la vida Me salvé la vida ¿Qué hace? Ven aquí Ven aquí, chaparrín Chaparrín Ven aquí No, 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 no No, no, no Ahora sí, salte, salte ¡Ah, la aplastada! Vámonos Mi planche ya está muy cabrón ahí A ver Tú también A ver, carnal A ver, carnal ¿Qué es lo que estás hablando? El mismísimo ¡Juan Aguagetation! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Apreté el intenso! Es que se van a armar la chica ¡Ya vas a pisar de una vez! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir de pie! ¡Cabrón, déjenme jugar! ¿Qué cosas? ¿Más un chingo? No, no, no ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¡Vámonos! ¡Félate! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cáele, cáele! Solitos me los chingo A todos mis amigos Solitos Uno por uno Fórmense Y nos vamos bien Pero si se ponen De 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 Piches Este Locos Tratando de matarme juntos Me la vamos a pasar mal ¿Por qué? Porque me van a hacer enajar Ya vieron como me puse Intenso Intenso Ven aquí Ven aquí Vente, 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 vente Es la forma más inteligente De llegarle Porque Si me meto al embrollo No voy a salir vivo Nunca más de aquí Así es que Muchacho Usted es el elegido Para morir el día de hoy Vamos a darle a su compadre Eso Eso Qué bonito Cuando todos se forman Que todos me quieran atacar Al mismo tiempo No Eso no Eso está prohibido Mis amigos Prohibido Por el Consejo Mundial De Lucha Libre Ay, cabrón Ay, cabrón No, no No, no No, no No, no Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Caralos Porque estos Se ponen bien intensos Vámonos Yo voy a matar a este güey primero A los otros los puedo esquivar Un ratito Vámonos, vámonos, vámonos Adiós ¿Se creen? ¡Ya llegué! Vengan acá Vengan acá Vengan acá Un chingón es del otro lado En las sombras ¡Woo! Mi amigo Hace mucho tiempo que no te veía Vamos a matar con estos güey Son bien castrosos Ay, no, no, no Se me acabó la energía No No, mi amigo No Sí te encargo, eh Vámonos Ahora sí, mi amigo Te puedo atender Con gusto Toma, perro Como diría el mismísimo viejito Chinga, que buen coco Me acomodó Pensé que ahí no me daban Ya vimos que sí Es que este es Darks ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? ¡Ándale! Te esquivaron así, mi amiguito Te esquivé, mi amiguito Vámonos Arriba, muchacho Arriba, muchacho Eso ¡Ay, no, no! Ahí está, ahí está Y podemos guardar No manches Estamos embarcándonos cada vez más Hola, mi amigo ¿Cómo estás? ¿Por qué me encierran? ¿Por qué me encierran? No, contigo no va, mi amigo Tú me caías bien No sé quién eres Pero me caías bien Cada vez son más pinches A ver, cosa La plancha, mi amigo La plancha Se me acabó el power Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Sabes qué, mi amigo? Si caías bien, te lo dije Pero ahora no Ahora eres uno más de ellos ¡Bum! ¡Shor y Uggen! Ahora sí, ábranme Ábranme No les va a gustar lo que les espera Ahora sí Ahora sí ¡Bum! ¡Bum! ¡Madre! ¡No! ¡No! ¡Bum! 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 ¡Ay, cabrón! Pensé que iba a estar más poderoso Mi entrada ¡Ja, ja! En mi cabeza salía mucho mejor ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y se guarda ¿Por arriba qué pasa? Vamos a ver por arriba Es solo salida Presiento que el final está cerca Vemos el mapa Es para arriba ¡Ah, la madre! Estoy como tres días de camino ¿Qué rayos? ¿Y ahora cómo hago eso? Vamos a ver Vamos a ver No tengo ni idea de cómo hacemos Pero bueno Vamos a investigar por acá abajo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No era por aquí Estoy mil por ciento seguro Voy a salir en estos carnalitos A pelear ¡No, no, no! ¡Oralé! De una vez, de una vez ¡Es que tú ves cambias de colores por todos lados! ¡Oh, diablo! ¡Oh, diablo! ¡Sorbaquias! ¡Oh, diablo! De una vez De una vez Plancha para todos Plancha para todos Cabezazo para todos Y vamos al demonio ¿No? Así es esto Así es esto ¡Oh, diablo! ¡Hijo de tu madre! ¡No hay que escapar! ¡Venga, carnal! ¡Venga pa' acá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con sus carnalitos! ¡Vámonos con sus carnalitos! ¡Gasta! ¡Plancha para todos también! ¡Rayos! ¡Pinches chingaderitas! ¡Y ahora sí! ¡Que harás la solito! ¡Órale! ¡Pam! ¡Rayos! Esto sí es una verdadera prueba Así se nota que ya estamos acercándonos al final Muchachos Más dinero Más pesos Necesitamos más powers Písale Písale mi amigo Písale mi hermano Acá no sé qué hacer realmente Es como que todavía no Creo que es al revés Así que intentemos ir hacia arriba ¿Cómo? No lo sé Pero eso lo averiguaremos en el siguiente capítulo Que esperemos que ya sea el último muchachos Suscríbanse al canal Si les gustó denle like Y estamos sacándonos ya al final Así que estén pendientes del siguiente video Les dejo aquí las redes sociales Compártanlo por favor, ayudarían mucho al canal Y nos vemos en el siguiente video Bye